Conozca a continuación los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Bienvenidos. Rabia y repudio ha causado el asesinato de un taxista en Valledupar. El hecho se registró en medio de un supuesto hurto registrado en el barrio La Nevada de esta ciudad. Ay, sí, ahí están los taxistas en gremio haciendo huelga también por mi peladito, señor. Por mi peladito que estaba tan bien que salía a trabar para buscarle la comida a sus dos niñitas chiquiticas que dejó. Se está ofreciendo hasta 10 millones de pesos por la información que nos suministren para fortalecer el proceso investigativo y dar con los responsables. Tras conocerse la terrible noticia, el gremio de taxistas de Valledupar bloquearon durante la mañana el domingo y este lunes los puntos de acceso a la ciudad. Es importante resaltar que mientras se realizaba dicho bloqueo, otro taxista fue herido con arma blanca en medio de un hurto. Simplemente la restricción de la movilidad de motocicleta entre viernes, sábado y domingo. Y también llegamos a la conclusión de crear, la Policía Nacional va a crear un escuadrón de antiatracos para darle más tranquilidad a la ciudadanía de Vallenata. Siguen los cambios en el gabinete del alcalde Mello Castro. Luis Calderón comenzó a despachar en la gerencia de Endupar. El funcionario viene de gerenciar la terminal de transporte de Valledupar. Endupar es una empresa que llevo en mi corazón a que arranqué mis inicios en los cargos públicos. Desde el 2011 cuando entré acá en unas vacaciones, pasamos por cuatro o cinco cargos después nuevamente, terminando hasta jefe de división. De ahí salimos, seguimos en todos los procesos públicos, en distintas entidades que hemos estado y hemos trabajado. Familiares de Zulma Jiménez, quien resultó afectada en un accidente de tránsito registrado en Chiriguaná, al sur del Cesar, y donde resultó muerta una persona, piden la solidaridad de toda aquella ciudadanía que se acerque a la clínica Erasmo de Vallenata y donen sangre B negativo o puede ser opositivo. Del hecho resultó muerto Jesús Rojas Villamizar, de 24 años, quien regresaba de un viaje de Barranquilla cuando ocurrió el accidente. Las personas heridas es el exconsejal Gualmar Cuello Pontón, de 64 años, quien presentó un trauma cráneocefálico severo, y su esposa Zulema Jiménez, de 61 años. La Secretaría de Salud Municipal ordenó el cierre temporal a establecimientos comerciales por contaminación auditiva. Tenga cuidado, hombre vestido con uniforme de interaseo se encuentra robando en Valledupar. Uno de los más recientes hechos se registró a las afueras del reconocido prostíbulo ubicado en el barrio Simón Bolívar, donde resultaron como víctimas unas trabajadoras y clientes del establecimiento. Con un total de 45 millones de pesos en venta, concluyó en Valledupar la séptima versión del mercado campesino. Un hombre fue baleado en Aguachica por un policía, al parecer luego de que intentó despojarlo de su arma de dotación. Según el reporte de la policía, el patrullero herido responde al nombre de John Enrique Barros Guerrero, de 29 años. Un hombre tomó la fatal decisión de ponerle fin a su vida. El hecho se registró en el barrio Santa Rita de Valledupar. Se trata de Arquimides Rafael Rodríguez Benítez, de 48 años y de nacionalidad venezolana. Dos muertos y dos heridos dejó un aparatoso accidente de tránsito registrado en Chirimichagua, al sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como José Manuel Méndez Pardo, de 55 años, y la niña Giselle Carolina Méndez Pardo, de 6 años. Cuando almorzaba en un restaurante ubicado en el barrio Los Caciques de Valledupar, un hombre fue asesinado de un tiro a la altura de la cabeza. El hecho se presentó cuando la víctima, que fue identificada como Julio César Núñez Rubio, de 44 años, fue abordado por dos sujetos desconocidos, quienes sin miedo a dar palabras le dispararon hasta cegarle la vida. Cuando departían en un parque del barrio Populandia, al sur de Valledupar, dos hombres fueron asesinados a balazos. La primera víctima de este hecho fue identificado como Gervasio Acuña Muñoz, de 31 años, quien se encontraba sentado en una banca del parque del barrio Populandia de Valledupar, momento en el que fue abordado por sus sicarios, quienes sin cruzar palabras le dispararon. La segunda víctima respondía al nombre de Anderson Agustín Morales Ospina, de 18 años.